Mi casa, mi casa electrodomésticos te espera con todos los medios de pago y una gama completa de electrodomésticos. Muebles nacionales importados, artículos para playa, jardín y televisores para ver Uruguay Smart desde 7.900 pesos, ¿sí? Como escuchaste. 7.900 pesos. Con tu compra reclamá el obsequio mencionando rumbo a la cancha. Mi casa en sus dos locales de General Flores y Blandengues y en el paso de la arena frente por frente a la terminal de Omnibus. Molino Puritas, desde hace más de 100 años, está junto a nuestras familias. Por eso ahora, fiel a su compromiso con los uruguayos, congeló los precios de todos sus productos. En un momento en el que todo sube sin parar, Molino Puritas se compromete a congelar todos los precios de sus productos, garantizándote de que pase lo que pase en el mundo, siempre vas a tener alimentos de calidad en tu mesa. Porque Molino Puritas está con vos en las buenas y en las malas mucho más. Molino Puritas, contigo, toda la vida. Atención, colocadores de techos, pérgolas, llegó una nueva importación de madera dura, Curupay, en donde, en Terni, oferta de la semana, tirante de 2 pulgadas por 6 pulgadas por 5 metros, 100 dólares, Cucu, una ganga. Ahora que reveló. ¿Y dónde está, Terni? A ver. A venir a Sanastasio y Armenia a pasitos del Puente de las Américas. Tienen la mejor atención y el mejor asesoramiento, Terni. ¿Cómo no? Buscas postes, tirantes, chapas, tejas, lambrisas, aislantes, todo en un solo lugar, con más de 20 años para asesorarte, con tarjeta Scotia Bank, 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. Nos quedan unos pocos minutos, Yamandú, pero a ver, ¿qué rol va a estar jugando, más o menos, si te da el tiempo, hoy por hoy, el Ejecutivo? Porque la Liga ya tiene sus autoridades, ya hay quien la rige y como marca lo que fue aprobado, precisamente, ¿no? Los estatutos. El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol es, como dice la palabra, el Ejecutivo de todo el fútbol uruguayo. El fútbol amateur, el fútbol profesional, el fútbol sala, el fútbol femenino, todo lo que refiere al fútbol. Lo que nosotros estamos proponiendo, y es lo que el Ministerio de Educación y Cultura nos reconoce, es la conformación de la Liga Profesional, en donde, así como está el fútbol amateur, el fútbol playa, el fútbol femenino, el fútbol del interior, el fútbol de la C, que tienen su autonomía, nosotros, el fútbol profesional que tiene una lógica distinta, pueda manejar la competencia, los ingresos, los egresos, aquel control económico que hablábamos recién, y eso habla de una liga de fútbol profesional que permita cambiar el modelo, generar mejores ingresos y mejor distribución para lograr la sustentabilidad de las instituciones que hacen el espectáculo. Entonces, nosotros aquí lo que estamos proponiendo es ayornear el modelo, el modelo de competencia, el modelo de gerenciamiento, de gestión, bien claro, inclusive tan profesional que nosotros que estamos proponiendo es funcionar como liga profesional donde los que decían sean profesionales y no una decisión, una decisión que muchas veces, y sabemos que es así, y eso es de lo que no estamos de acuerdo con este Ejecutivo, que maneja con discrecionalidad determinados temas económicos, de habilitaciones, de pagos en fecha, lo que algún mal dirigente de fútbol en algún momento llamó ring y ranga, queremos que se termine eso en el fútbol uruguayo. Yo te agradezco muchísimo, Yamandú, porque lo que has dicho ha sido de una tremenda importancia para el fútbol en general, sobre todo para el fútbol de la A, de la B, e inclusive el propio de la C que va a tener la posibilidad de integrarse al fútbol profesional cuando ascienden a la B, sin duda alguna. Y que lógicamente los poquitos que todavía pueden estar faltando o no, bueno, van a tener que sí o sí, tener que arrimarse, no por obligación, sino por la propia necesidad de competencia y poder... Es decir, a ustedes los tiene que reconocer, cuando digo a ustedes es a la liga profesional, los tiene que reconocer la Colmebol o porque está dentro de lo que la propia Colmebol en su momento dijo que había que hacer, ya está netamente autorizado cuando el Ministerio de Educación de tu propio país te da el aval como para poder hacerlo. La Colmebol no va a tener otra que reconocer. Segur. Primero porque reconoció a Argentina, Ecuador, ahora está reconociendo a Brasil, ¿por qué no reconocer a Uruguay? Pero segundo porque es un hecho consumado. Segur. No estábamos pidiendo permiso, es un hecho consumado. La liga profesional de fútbol, el Estado uruguayo acaba de habilitarla, es un hecho consumado. Ahora nos sentamos a hablar en otras condiciones. Lo que negaste hasta el día de hoy ahora existe, es real. Gracias, Yamandú. Los regalos que te llevas, señores, Yamandú Castro, presidente de Juventud de las Piedras. Yamandú Costa. Yamandú Costa, ¿qué dije? Castro. ¡Ah! Te bauticé. No te preocupes, es... Mirá, mirá esto, esto sí, esto no tengo como errarlo. Causa, cocinas con ántimo y se nota. Mayones de Uruguay, hola, delicia. Muy bien. Si la probabas, cambias. Aquí está la tacita de propiedades inversiones con los soles de Paes, Vilaró. Y... Ni qué hablar. Yamandú es campeón allá en las piedras. Yerba Sara en todo el país. Porque Yerba Sara importa y distribuye carrabo y compañía para todo el país. Sí, señor. Y no te haga mala sangre, ¿viste? Pasaron los tiempos, pasó los años, pero igual, de cualquier manera, salieron adelante. ¿Por qué? Porque siempre tenían paracetamol, sabó, que alivia los dolores, baja la fiebre. No daña el estómago. Y no daña el estómago, porque en sabó... Sabemos de salud. Y miraron bien, eh. Los del ministerio tuvieron que mirar bien, pero pasaron todos por óptica abrioso, sin duda. La Casa Verde, la calle San José, y también pasaron por confitería, la estrella de General Flores y Lorenzo Fernández. Que tengan una buena semana y ojalá que el próximo fin estemos hablando de una victoria de Uruguay, porque la alegría también ya la tenemos al constituirse ya la aprobación por parte del Ministerio de Educación y Cultura de la Liga Profesional Uruguaya. Gracias, Amandú. Gracias a ustedes. Pasamos. Chao, buena semana, que pasen bien. Ya se abre y poner la fila para trabajar, para eso salgo al barrio, a ver qué sucede al menos por acá. Fue una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos.